Va a tener lugar en breves instantes la inauguración de la 19ª edición de la Feria Agroganadera y del Tomate. ¡Gracias! 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 Pues señoras y señores, a partir de estos momentos queda inaugurada oficialmente la 19ª edición de la Feria Agroganadera y del Tomate. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues en estos momentos, como estamos viendo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, está firmando en el libro de visita. Como hemos podido comprobar en la inauguración, pues también hemos contado con miembros de la Corporación Municipal y además, pues con muchas personas que suelen asistir en el acto de inauguración, así como colegios que aprovechan este primer día de Feria Agroganadera como una salida, como una excursión y así poder conocer la Feria. ¡Es un saludo! ¡Gracias! ¡Vamos ya en una foto! ¡Gracias! Espérate que nos falta una foto. Falta acá. La foto con todos los miembros de la Asociación del Tomate, junto con el alcalde y con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Foto de familia, junto al cartel del primer día del tomate, que se celebrará como podemos apreciar el 24 de mayo en el Parque de los Hermanamientos. Presidente, imagino que en una cita como esta siempre es importante, pese a los momentos de crisis que vivimos, ¿no? Bueno, yo creo que es tremendamente importante, ¿no? Y por eso quiero agradecer en nombre del Consejo de Gobierno y como vicepresidente de la Junta de Andalucía la invitación que la corporación y especialmente el alcalde de la ciudad de Los Palacios nos hace a la inauguración, a la apertura de esta nueva feria, la 19 en este caso, ganadera, agrícola y especialmente del tomate, que pone en valor uno de los aspectos más importantes de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que Andalucía sin sector agroalimentario no existe, sin agricultura, sin ganadería, sin todo lo que representa ese sector, que no solo es productor sino al mismo tiempo industrial, es decir, Andalucía no podría tirar para adelante. De ahí la importancia y el compromiso que yo quiero en este momento, en nombre del Consejo de Gobierno, situar, es decir, que tenemos sobre nuestra agricultura y nuestro sector. Y por ello estamos haciendo y desarrollando un fuerte trabajo para hacer posible que la política agraria comunitaria no juegue en contra de los intereses de nuestra comunidad ni los intereses de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y ahí vamos a dejarnos el Consejo de Gobierno con el consejero Plana al frente, lo mejor que podamos tener, junto con nuestras organizaciones, con nuestras cooperativas, con lo que representa la economía social, ya digo, en un sector que es uno de los más importantes de Andalucía. El sector agroalimentario es nuestra gran industria y nuestra gran industria hay que mimarla, hay que potenciarla, hay que desarrollarla, hay que darla a conocer aún más de lo que ya se conoce de forma positiva en el contexto nacional y europeo. Alcalde, una feria importante y un respaldo importante. Sí, claro, para nosotros el que hoy está aquí el vicepresidente de la Junta de Andalucía es un respaldo muy importante del Gobierno andaluz a la Feria Agroganadera del Tomate de los Palacios y a la importancia que tiene la agricultura dentro del desarrollo estratégico de la economía en nuestra comarca. No pasemos por harto que el año pasado la Feria de los Palacios supuso un movimiento de más de un millón y medio de euros en cuanto a transacciones comerciales. Hay más de 3.000 cabezas de ganado y junto a la Feria de Zafra se puede convertir en el gran referente de las ferias agroganaderas de nuestro país. Tenemos hoy aquí ganadería no solamente de todas las comunidades autónomas, sino de otros países como Francia, Portugal, Italia y desde luego para nosotros es muy importante. Por un lado, el trabajo que están haciendo los empresarios, los comerciantes que están hoy aquí presentes, los ganaderos, pero sobre todo la unión entre las distintas administraciones públicas. Está la Junta de Andalucía con su vicepresidente, está el ayuntamiento y también contamos con el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural, Adel Quibir, de nuestra comarca, que hace una aportación muy importante para que la apuesta que hacemos por la agricultura, por el desarrollo de iniciativas como el potenciar el tomate, redunden en que el valor añadido de nuestros productos queden los agricultores. No son tomates, no son tomates, no son tomates, no son tomates, pero son tomates también, que se pueden ser aliñados, bien comelo crudo, bien como quiera, pero son tomates. No lo he comido yo nunca. ¿Y el sabor? El sabor buenísimo, con estos tomates. Yo lo comentaba, tuve la oportunidad de comprobarlo en calidad cuando vine a visitar la cooperativa, porque yo había estado antes en las ferias, claro, bien, con tomates. Cuando yo tuve la oportunidad de llevarme unos tomates, probé ese tomate, no le envidia nada. A nada, a nada. El tomate este, que es la variedad de genaro, esto no le envidia a nada. No, un tomate bello. Ah, pues, por no. Tomate muy tierno. ¡Camón! ¡Camón del campo! ¡Tiene aceite, que bueno está! ¡Está muy bien! ¡Probálo! ¡Puede probálo! ¡No ve la carne! Esto lo ampliamos con productos que no los tenemos. Porque claro, el que viene por tomate, a la gente quiere... Bueno, a la gente no hace esta manera. Después de la visita al stand de la cooperativa de las Nieves, ahora es el turno para el stand de Frupal. Gracias. 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 Ahora esa foto con alumnos del colegio Palenque. José María, director del colegio Palenque. Bueno, una visita, ¿no? ¿Una excursión? Una excursioncita, que por lo visto han anulado casi todos los colegios por el tema de la lluvia, pero al final no hemos atrevido a salir. Bueno, ¿y qué? ¿Los chicos cómo se lo están pasando? Los chicos estaban alucinados, nada más con el viaje en el trencito, que ha sido un acierto, y pasándolo aquí haciendo las fotos con Mr. Tomate y todo está súper bien. Se han quedado parados con las rapaces. Y la verdad es que estamos entrando ahora, les vamos a dar una vueltecita para que vean a los animales, que es lo que más les llama la atención. Y luego, pues, estarán por aquí un rato hasta las dos. Interesante esta excursión también para los niños, ¿verdad? Sí, por supuesto. Además, es una cosa nuestra de los palacios y tienen que sentirla también como suya. Muy bien, muchas gracias. Venga, a vosotros. Hasta luego. Sigue la ronda de visitas por los diferentes stands presentes en esta décimo novena, edición de la Feria Agroganadera y del Tomate. En estos momentos están visitando el stand de la Asociación Protectora de Animales El Buen Amigo. Están compartidos por la Asociación de Manchoneros del Tomate de los Palacios y con Agama del Bajo Guadalquivir. Bueno, pues, aprovechando ahora la visita en el stand de la Federación Andaluza de Caza, hablamos con el presidente de la cooperativa de Maribáñez, Juan Manuel Rincón, que, bueno, ha estado también presente aquí en este primer día, el día de la inauguración, la apertura de la feria. Buenos días. Buenos días, Marcarme. Bueno, pues, qué alegría que esté este año, bueno, pues, el protagonista es el Tomate Palaciego. Hombre, y es normal que esté ahora mismo el protagonista por fomentar lo que es el Tomate de los Palacios. Bueno, cuéntame, desde el punto de vista de la cooperativa de Maribáñez, a ver qué es lo que estáis trabajando por promocionar, por trabajar el Tomate Palaciego. Bueno, pues, promocionarlo a nivel regional, a nivel nacional, porque este tomate tiene unas características que no lo tienen los demás tomates. Se nos ha, digamos, comparado con el tomate almeriense, pero es diferente. El tomate almeriense es más comercial, el tomate palaciego es más casero, más de sabor casero de que nos gusta a todo el mundo. Bueno, estamos escuchando de fondo al grupo que van a animar por las calles del recinto de esta feria agroganadera y lo estamos escuchando de fondo. Pero antes de irnos, tú vienes acompañado por otros presidentes, ¿verdad? Vengo acompañado por el presidente de Agroquivir, vengo también por el presidente de la calle de Marisma, el presidente de Cuarza de Sudvalencia y Miguel Falcón. Muchas gracias. Venga, a ti. Adiós. Adiós. Tras la visita del stand de la Federación Andaluza de Caza y de la Sociedad Deportiva de Caza de los Palacios, ahora ya están saludando a miembros de la Asociación Cácer. Saludan a miembros de la Asociación de Empresarios de los Palacios a la CIPA. Saludan a miembros de la Asociación Cáceres de los Palacios. Saludan a miembros de la Asociación Cáceres de los Palacios. Saludan a miembros de la Asociación Cáceres de los Palacios. Saludan a miembros de la Asociación Cáceres de los Palacios. Saludan a miembros de la Asociación Cáceres de los Palacios a la CIPA. Saludan a miembros de la Asociación Cáceres de los Palacios a la CIPA. Saludan a miembros de la Junta, Diego Valdera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buen alcalde, una cita muy importante para la economía para la ciega. Parece que el tiempo acompaña y todo está previsto para que se dé una buena feria de ganado. Sí, ha venido Diego, se nos ha abierto el cielo. Es importante porque después de unos días mirando permanentemente a ver cómo iban las predicciones meteorológicas, al final parece ser que nos va a acompañar tiempo. El fin de semana se prevé que sea multitudinaria la afluencia y esperemos sobrepasar las 60.000 visitas del año pasado. El volumen de transacciones comerciales que tuvimos, que superó el millón y medio de euros, directo aquí, sin olvidar el montón de operaciones que se amarran aquí, pero se terminan de materializar luego días después. Para nosotros es muy importante esta cita. El ayuntamiento hace un esfuerzo muy importante. Económicamente buscamos la alianza con instituciones como es el Grupo de Desarrollo Rural, donde está también la Junta de Andalucía, para que nos subvencionen parte. Hemos intentado también canalizar ingresos a través de los patrocinadores privados, las aportaciones que se hacen, para que no le suponga un coste enorme al ayuntamiento. Es mínimo el coste que se supone para el ayuntamiento y sobre todo si lo comparamos con la repercusión que tiene para nuestros tejidos socioeconómicos, para la proyección de la imagen de los Palacios Villafranca, de nuestras empresas y de nuestra agricultura y ganadería. No podemos pasar por harto que los Palacios es una de las dos o tres mejores ferias agroganaderas que tenemos en el país, junto con la de Zafra. Y eso lo dice la cifra. El hecho de que este año hayamos tenido que aumentar en un 30% la superficie para están comerciales, cuando otras ferias están recortando, pienso que dice mucho de cómo está planificada nuestra feria y también del acierto que supuso el año pasado, traernosla aquí al recinto ferial, facilitando la cercanía al pueblo y que muchos miles de personas que antes no iban a la escuela de capacitación agraria, hoy lo hagan aquí y por tanto eso redunde en una mejora de las expectativas y de la realidad que tienen los empresarios que invierten para estar aquí proyectando sus productos y también vendiendo. Hablando de productos agroalimentarios, son muchos los que se exponen aquí en esta feria, pero se les da protagonismo al que tiene mayor auge, ¿no? El tomate. Claro, el tomate es quizá nuestro producto estrella más conocido, también las uvas, las sandías, tenemos muy buen campo, pero es verdad que también se ha aprovechado este año porque el hecho de obtener la marca nacional colectiva para nuestro tomate como una manera de defensa frente a intrusos, pero también de promoción de nuestro producto porque la calidad con la que nuestros agricultores comercializan su tomate, que llega a muchos países de la Unión Europea, no solo en el consumo interno de nuestro país y que es importante para la reducción de la balanza comercial negativa que tiene la economía española. Yo pienso que el atractivo del tomate es un reclamo inmejorable para dar a conocer la feria agroganadera de Los Palacios y además para que muchos miles de personas visiten nuestro pueblo, visiten las ferias y además durante el fin de semana pues también muchos pasan por nuestros hostales a comer porque Los Palacios es uno de los mejores lugares para comer de nuestra provincia con seguridad. Gracias, alcalde. Vicepresidente, ¿qué le ha parecido esta cita que tiene un objetivo principal, dinamizar la economía de un pueblo como Los Palacios? Me ha parecido una cita importante y por eso efectivamente en nombre del Gobierno andaluz estoy aquí hoy. Lo decía el alcalde y yo como miembro del Gobierno lo ratifico. Estamos ante una feria que es un punto de referencia, un punto de referencia agrícola, un punto de referencia ganadero en el conjunto Andalucía sobre un sector que es fundamental y vital para el conjunto del desarrollo económico de nuestra comunidad. Es decir, el sector agroalimentario, por lo tanto agricultura y ganadería son elementos centrales, fundamentales de lo que significa el desarrollo de nuestra tierra y el futuro de nuestra tierra. Y yo creo que aquí se encuentra futuro y por eso yo hoy me voy muy satisfecho con todos los stands que he visitado, con lo que he visto y con la capacidad de calidad y de producción y de oferta que desde el punto de vista agrario con el tomate como líder se puede plantear para el resto de Andalucía y para el resto de España. Yo creo que incluso tenemos que hablar de más allá de España porque los productos nuestros, los productos de los palacios traspasan las fronteras y lógicamente se insertan en Europa y yo creo que en otras zonas de carácter internacional. Y luego hay un intercambio de un elemento tradicional importante como es la ganadería que ponen a los palacios, yo diría, en el liderazgo claro de lo que son los intercambios feriales de carácter ganadero. Por lo que veo en la gente que hay, efectivamente yo creo que este es un tema que va a más. Tuve la oportunidad de estar anteriormente, antes de mi responsabilidad en el gobierno, también visitando los palacios y creo que ha sido un acierto, lo reconozco, en función del número de gente que hoy veo en lo que haya significado el traslado. Creo que todo lo que represente cercanía a la gente, cercanía a los ciudadanos de los palacios, cercanía también a los ciudadanos de Sevilla, bueno, pues yo creo que mejora también otras actividades comerciales de la ciudad, en una ciudad que es verdad, se hace punto de referencia desde el punto de vista gastronómico y uno tiene que pensar, después de conocer los productos de aquí, que con los magníficos productos de la huerta, los productos del campo que hay aquí, es que sería difícil no ser también un referente gastronómico de restauración de primer nivel. Y sé, conozco que hay mucha gente, de Sevilla especialmente, que le gustan trasladarse a esta ciudad para compartir esos productos, no solo comprarlos, sino también degustarlos. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de futuro. Yo estoy convencido de que esa complicidad que hace desde el grupo de desarrollo, el propio ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, se tienen que mantener de cara al futuro para que esta fiesta permanezca y se engrandezca cada día más. Gracias. Seguimos visitando el recinto ferial en esta decimonovena edición de la Feria Acrocanadera y del Tomate. Dejamos de momento lo que son las carpas y ahora nos adentramos en esta zona dedicada a la artesanía, a los productos alimentarios. Y vamos a entrar ahora a visitar un poquito la carpa avícola. ¡Adiós! No dejamos de ver a niños de los diferentes colegios de nuestra localidad, como por ejemplo el Palenque, Vaquero, también el Félix Rodríguez de la Fuente. Son excursiones que los centros educativos lo tienen en cuenta porque son muy interesantes para los alumnos. Estamos ahora en la Asociación Lahera. ¡Buenos México! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Félix Rodríguez de la Fuente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! No le pido una cortecita. Esto es lo mejor que tiene, que no necesita de esta gente ni nada para la mano. ¿Y eso va a ser tirón? Es sobra. La mañana nos tiran los trozos de olivo, las guagas y ya tenemos eso todo bien. No va a poner que me va a hacer cuchara. No va a poner que me va a poner. No va a poner que me va a poner que me va a poner. No, no. Ande, 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 ande. No, no, ah. Seguimos visitando la zona ganadera. Concretamente la parte equina. Gracias. 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 Están muy interesantes, muy variopintos, desde asociaciones de nuestra localidad, que están presentes aquí en el stand de la Delegación Municipal de Sanidad, pasando por la artesanía y, como no, por stands dedicados a la alimentación. En este stand de la Delegación de Sanidad, podemos ver cómo concentran asociaciones locales, como a DIFIPA, la Asociación de Discapacitados Físicos de los Palacios y Villafranca, también a FAPEN, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas que Padecen Enfermedades Mentales, y también la Asociación Pacoval, Pacientes Coronarios y Valvular de los Palacios, la Asociación Aura y, como no, la Asociación Palaciega por el Déficit de Atención y la Hiperactividad, APADAP. y la Asociación Palaciega por el können de la FAPEN, la Habana Historia de los Palacios y la Franca con carácter, inicio, para los niños. ¡Gracias! Pues vamos a recapitular un poco desde que tuvo lugar la inauguración a las 12 de la mañana de hoy viernes 5 de abril. El vicepresidente de la Junta Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, y el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, inauguraban a las 12 la XIX Feria Agroganadera y del Tomate de los Palacios, que se prolongará hasta el domingo 7 de abril en el recinto ferial, que por segundo año se está celebrando aquí, como decimos, en el recinto ferial. Ambos mandatarios, junto a miembros de la Corporación Municipal y representantes de los empresarios y de colectivos sociales del municipio, están recorriendo las áreas comerciales y ganaderas de este certamen, que cuenta con unos 150 stands, 250 ganaderías y unas 3.500 cabezas de ganado, procedentes de Navarra, Extremadura, Cataluña, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, así como de Portugal y Francia. La Feria Agroganadera Recordemos que este año la Feria Agroganadera está dedicada especialmente a la promoción del tomate, el cultivo palacigo por autonomasia, que por primera vez aparece en el nombre oficial de la feria, y entre los actos previstos destacan diversas actividades de promoción del tomate, como el concurso de recetas, que tendrá lugar esta misma tarde, y una conferencia teórico-práctica prevista para mañana sábado. Recordemos que este producto ya ha obtenido la consideración de marca nacional colectiva de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La Feria Agroganadera La Feria Agroganadera y del Tomate, en su aspecto lúdico, ofrece todos los días animación itinerante y espectáculos y exhibiciones, además de actuaciones musicales organizadas por el colectivo Tomate Blues. Hoy será la banda palaciega, el Niño Brown de Flamenco Fusión, y mañana el grupo sevillano Why Not Trio. Además, esta mañana se ha celebrado el quinto certamen de avicultura. Y bueno, pues para mañana sábado también habrá más exhibiciones, como perros de pastoreo, bueyes y arrastres de piedras con mulos, y un espectáculo ecuestre a cargo de la Escuela Ecuestre Sentimiento a Caballo, en representación del Centro Hípico, la Dehesa de los Palacios, además del concurso de paso y parón a raya, la gran gincana vaquera y la conferencia sobre el tomate, que tendrá lugar en la era, lugar donde se reproducen antiguas tareas del campo. Para el domingo hay previstas carreras de saco infantil y de adulto, exhibiciones de bueyes y agilitis, la repetición del espectáculo ecuestre y un espectáculo cómico a cargo de los ratones del ruedo, así como carreras de cinta a caballo y otra gran gincana vaquera de cierre. Recordemos que la feria cuenta con el respaldo de los colectivos locales más representativos de los sectores agrícola, ganadero y comercial. A la CIPA, Cooperativa Nuestra Señora de las Nieves, Frupal, UPA, COAC, ANMA, Peña, Taurina, Sociedad Deportiva de Caza, Asociación de Caseteros Cáceres y Asociación de Manchoneros del Tomate, entre otros, y está patrocinada por la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Sevilla, Adel Quibir, fondos del programa Líder para el Desarrollo Rural de la Unión Europea, Caja Rural de Utrera, Coca-Cola, Cruz Campo, Grupo Hispano y Grupo Morera y Vallejo, asegurador oficial. La CIPA, Cooperativa Nuestra Señora de la Unión Europea, que no lo de la exportación es lo que vale, lo que vale es lo nuestro, que es preferentemente el producto que hay que ganar, el producto que hay que ganar, el producto que hay que ganar. Real, ¿no? Este es Nival, ¿no? Real, aquel, real. Albre, tú. Buenas, hombre. Y aquí prácticamente todas las rampas, ¿no? Bueno, pues aquí se despide el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, con los miembros del equipo de Gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, encabezado por el alcalde de los palacios, Juan Manuel Valle. Bueno, nosotros continuamos en este primer día de la Feria Agroganadera y del Tomate. Después de esta mañana que ha tenido lugar el acto de inauguración, el acto institucional, bueno, pues ahora vamos a recorrer de manera más tranquila los diferentes stands. Nuestra primera parada en el stand de la Cooperativa de las Nieves, hablamos con el presidente Antonio Escalera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, como siempre, como cada año, nos muestra un stand precioso. Pues sí, como veis, también este año la Feria está dedicada a la Feria del Tomate, que el tomate, pues, dentro del sector agrícola, que los palacios, pues, tienen bastante gama de productos y uno de ellos está el tomate, que es una rama dentro del sector agrícola que es muy importante porque da muchos puestos de trabajo, se crían los envenaderos que abandonaron algunos y que han vuelto otra vez ahora porque resulta que la construcción ha bajado y han vuelto a sembrar. Y este punto que estamos en la Feria es muy importante porque hemos tenido clientes de afuera porque estamos intentando de ampliar el mercado, porque ya desde aquí hasta ahora, pues, el consumo de tomate de aquí, de la zona de Andalucía, pues, nos han comprado todos los tomates de los palacios. Pero al tener más producción, pues, ya tenemos que intentar de abrir el mercado. El sector agrícola de los palacios no es solamente tomate. Tenemos sandías, hay melones, hay pimientos. Es un sector muy importante dentro del volumen que tienen los palacios para la economía de nuestro pueblo. Por eso estos eventos son muy importantes, porque se da a conocer los productos que tenemos en los palacios y es la única manera de activar nuestra economía. No nos podemos quedar quietos diciendo a ver si viene el gobierno a solucionar los problemas. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros, ampliando el mercado de tomate, ampliando el mercado de sandías y lo que haya que hacer. Por eso yo, de verdad, que he estado en la feria, he estado viendo el montaje y yo quiero también agradecer a las personas responsables del montaje de esta feria, que lo han pasado muy mal, porque todos los días lloviendo, todos los días lloviendo, y cuando se está haciendo un evento como este y además con el trabajo que tiene, y además todos los días lloviendo, pues los ánimos se vienen abajo, tanto para los comerciantes de los palacios como para las personas responsables en el montaje. Y de verdad que felicito, sapo, sapo, para todos ellos, porque han estado aquí, que yo los he visto porque han estado montando nuestros standings, los he visto usando piedras en un sitio o en otro porque no se podían entrar, y de verdad que yo he visto a las criaturas sufriendo y sufriendo, pero con ánimo de hacerlo. Y con ánimo de hacerlo para intentar que nuestra economía pensemos a funcionar, porque esto es más importante que parece. Yo he estado aquí hoy hablando con gente que son muy buenos vendedores de tomates y de exportadores y todo eso lo he tenido, y le han maravillado el sistema de poner los tomates y de todos los productos que tenemos en los palacios, hemos estado hablando que también tenemos sandías, que tenemos una gama de vinos muy importantes, que yo siempre lo digo que los vinos estos es importantes porque este cuadro que vemos aquí, yo de verdad que estoy muy orgulloso de él, porque estos vinos están todos como el señorío de las nieves, como el tinto, como el vino negro, como el vinagre, y todos estos vinos son producidos y elaborados en los palacios. Este tinto que tanto se ha invertido por ahí, esto está hecho con uvas de sirá y merló, y son de las dos variedades de uvas que me hondan actualmente en el mundo vino. Y tenemos un vino muy afrutado, es un vino muy afrutado, y es un vino que tenemos nosotros dentro de los palacios, que boca a boca tenemos también que ayudarlo, porque no es solamente producirlo y elaborarlo y ponerlo, somos nosotros los palacios los que le tenemos que apoyar, y lo que le tenemos que decir a la gente es que los tomates nuestros son los mejores, y la verdad que no van a decir por decirlo, que es verdad, que son los mejores, que todo lo que lo prueba aquí dice, vamos, esto es jamón de pata negra, y los vinos le pasan lo mismo, este vino distinto es muy bueno, muy bueno, la amistela, la gente que lo están probando, pues se están quedando maravilladas también de la amistela, y tenemos muy buenos productos los palacios, y tenemos muy buenos comerciantes los palacios, y los palacios la gente le tiene, están con más valor afuera de nuestro pueblo que en nuestro pueblo, pero que sepa que yo que ando y le digo que nosotros no le tenemos que temer a nadie, ni comercialmente, ni los productos que tenemos los palacios, ni muchísimo menos, y que lo tenemos que intentar entre todos y no desperdiciar ninguna cosa que se diga que los palacios no valen, no, no, los palacios tienen un producto muy bueno, y aquí está, aquí está que es de quento maravillado, de los tomates que tenemos, de la sandía que tenemos, que son buenísimas, de la uva que tenemos, que es la uva más dulce de toda España, la tendrán algunos más gordas, la parte de Valencia, Alicante, que yo las conozco, pero el comer que tiene los palacios no la tiene ninguno, y por eso esta feria es muy interesante para que la gente ponga sus productos, los dejan a conocer, por eso le pido a la gente de los palacios, que ya que está hecho el esfuerzo este en un momento económico como estamos, que están hecho estos esfuerzos por parte de los comerciantes, por parte del ayuntamiento, a ver si se puede intentar reanimar esta situación que tenemos económica tan mala, que vengan a hacer un paseo, que mientras más gente venga de los palacios, todos los que vienen de afuera, cuando ve tanta gente, pues le dan mucho más importancia, porque cuando llega uno a un bar y no hay nadie, no entra ni uno, cuando hay gente todos queremos entrar, que esperemos la puerta, por eso tienen que venir a apoyar esto, la gente de los palacios, que vengan aquí, que se tomen un café, que den una vuelta, que la que no pueda andar tres veces, que den una vuelta sola, pero que venga, que venga porque que ven las cosas de su pueblo, y que ven los comerciantes de su pueblo, las cosas que tenemos, que no le tenemos que envidiar a nadie. Qué bonitas palabras, cómo pide ese apoyo de la gente del pueblo. Muy interesante. Vente para acá, Antonio, porque mira, tiene un expositor, y ya para ir concluyendo, bueno, tú lo tienes precioso, la verdad, te felicito, es verdad, te tengo que felicitar, porque lo tienes muy bonito, pero mira, a mí esta mañana me llamó la atención, a ver, le vamos a dar a mi compañero espacio, a mí, de todos los productos, que está aquí en el expositor, este tomate, a ver, me voy a acercar, para que, este tomate, que le llamó mucho la atención, al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera. Bueno, esto es tomate, lo que pasa es que es un tomate, que en vez de ser de matas, es de árbol, es agridulce, una especie de agridulce, que se puede aliñar perfectamente, después de comer crudo, normalmente lo aliñan, en un niño también, lo que pasa es que no es de esta zona, pero esto es un tomate, es un tomate de árbol, es un tomate de árbol, que son variedades distintas, como si fuera un tomate de pera, o parecía de pera, pero que sigue siendo tomate, lo que pasa es que en vez de ser una mata, lo es un árbol. Qué gracioso, bueno, ya es que nos encontramos de todos. Pues... Con la genética, todos iban saliendo cosas nuevas. Bueno, pues mira, ahí tenemos una cosita más, y esto también... Estos son cocos verdes. ¿Cocos verdes? Estos son cocos verdes. Esto es tropical, una cosa tropical, pero es un coco verde. Sí. Coco verde, que también se lo comen la gente, pero es coco. Como si fuese... Un coco, un coco verde, una variedad, que me de... de esperar un... pues se hace... se parte también y se come, como un coco verde. Madre mía, bueno, hay que ver qué de cosas, ¿eh? Estamos viendo en esta... en esta feria. A ver, ¿y tienes alguna otra cosita más así novedosa? Bueno, en la zona tropical, pues también esto. Estos son... Estas zonas, yo no sé lo que es esto, porque de verdad que no sé lo que es. Esto es una especie de bola. Esto le llaman la uvasina, porque cuando lo saca de ahí, vamos a verlo. Esto es la uvasina, le dicen la uvasina, porque cuando se saca de su tallo, pues como una uva, se coge y se come. No está como la uva, está mucho más agria, pero es como una especie de uva. Esta es la uva sina, una uva que tiene los sina. Bueno, ¿cuántas cosas? Vamos a ver, este año en la feria. Esto es una especie también, lo que es esto, una especie de... como... como una algarroba, que cuando se abre, pues tiene unas pelotitas que tienen sabor a cacao y a chocolate y estas otras cosas. Es que hay de todo hoy. Cada uno tiene un gusto. Allí tenemos las frambuesas, tenemos los... las moras, de todo. Hoy hay de todo. El tema... Pues muy bien, Antonio, muchísimas gracias. ¿Y tú has hecho la yuca? Sí, sí, esa es la yuca. Que como sabéis, todo por la yuca se hace harina y lo valen a ellos para hacer dulce o para hacer pan también. Esto se come moliéndolo, haciendo harina y hacen los dulces allí en Venezuela y la cosa tropical y esto. Todos estos productos, todos estos artículos que nos podemos encontrar en la cooperativa, en la tienda, ¿verdad? Todo esto porque ya como tenemos... tenemos ya la frutería, tenemos el supermercado, que como todos sabemos, tenemos un supermercado que va directamente del agricultor al consumidor, pues resulta que también pues hacemos ya, lo completamos con otras gamas porque el cliente no lo queremos hacer que venga por tomate, que se vaya a otra tienda comprar cosas de tonterías de esas que le gustan. Bueno, a ver, sácame un tomate bonito que lo saquemos en pantalla para irnos a otro stand y así concluimos con la cooperativa. Este, como veis, es el logotipo nuevo que se ha creado porque sí que vemos una marca de garantía porque estaban utilizando la marca de tomate de los palacios, la estaban utilizando gente porque tenía mucha fama con este tomate y es muy bueno y la utilizamos con tomate de otros sitios. Entonces lo que hemos hecho la asociación del tomate es crear un logotipo especial con una marca protegida en el medio nacional donde nadie puede poner tomate de los palacios. Es como si ya tiene una marca registrada y no la puede utilizar nadie. Y además le hemos puesto el logotipo que día que nos queda ahora que va a ser un logotipo que va a llevar al tomate cuando tenga cierta calidad y el que no tenga por seguir haciendo el logotipo. Cuando se ponga el logotipo va a tener que ser un tomate con la máxima calidad para que nadie pueda desprestigiar la marca. Esto se va a hacer y se está haciendo se va a estar dando un paso esto está controlado va a estar muy bien controlado sanitariamente muy bien controlado con sus papeles para que el que lo coma lo coma con la máxima garantía. Porque tenemos que hacer cosas nuevas porque la gente nos va pidiendo el mercado nos va pidiendo más exigencias cada vez más cada vez más y no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás porque tenemos que ir por delante y por detrás porque todo el que se queda atrás llega al último y el último no puede llegar no puede ser el primero porque vamos a llevar todos los palos pero tampoco el último. Por eso lo vamos a utilizar ya el logotipo con una marca protegida a nivel nacional donde nadie pueda poner el tomate de los palacios para que no haya fraude en tomate de los palacios. El tomate de los palacios que se venda sea de los palacios y ahí podemos ganar mucho dinero y muchos puestos de trabajo. esta rama dentro del sector agrícola es una cosa muy importante que tenemos que trabajarla, que tenemos que abrir el mercado y que tenemos que protegerla mucho para el futuro. pues que sea así Antonio como siempre muchísimas gracias y mucha suerte en esta feria. Pues gracias a ustedes. Gracias. 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 Pues vamos a seguir recorriendo los diferentes que este año están presentes en nuestra feria. Bueno, a ver, estos son productos extremeños, ¿no? Por lo que vemos en el cartel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Antonio Morillo. Concretamente, Antonio, ¿de dónde viene? De Castuera, de Badajoz. Bueno, no sé si es la primera vez que viene a nuestra feria. No, es la segunda vez que venimos a la feria de los palacios. Bueno, a ver, ¿y este año qué es lo que nos trae? Pues mira, traemos un poquito de representación de los productos de Extremadura, ¿vale? Pues quesito de cabra, quesito de beja, en aceite de oliva, vinos de la tierra que son vinos de pitarra, las pancetas ibéricas de bellota, chorizos, salchichones, morcillas de distintos tipos, la patatera, la de calabaza, la de cebolla, la de arroz y demás. Y bueno, pues repitiendo otro año más porque la verdad es que el año pasado fue bastante bien y bueno, pues hemos decidido repetir la jugada. Y encima este año pues con dos puestos porque tenemos otro en la puerta también por acompañar un poco más al mercado. Bueno, no sé si este año traes algún producto distinto o los mismos del año pasado. Hemos cambiado algunos productos pero vamos, normalmente solemos traer casi todo. Este año lo que traemos es alguna cosa menos por aceptación del mercado como por ejemplo la torta de la serena que este año no la hemos traído, no por nada sino porque aquí no hay mucha costumbre de comer ese producto y entonces hemos decidido eliminarlo de la variedad que traemos. Y bueno, además hay una promoción de lotes a ver qué puede ser. Sí, pues mira, por ejemplo, tenemos aquí todos estos lotes pasa para acá, todos estos lotes son de productos ibéricos que se pueden elegir cuatro piezas por diez euros, lo que se quiera. Tiene chorizo ibérico, salchichón ibérico, panceta ibérica de bellota, morcilla patatera, morcilla de arroz, morcilla de sangre, también puede entrar una botellita de vino, podemos hacerlo y chorizo picante, o sea que tiene una gran variedad de artículos para elegir cuatro piezas por diez euros. O sea, está muy bien el precio. Sí, bueno, es un lote de feria que es atractivo y la verdad es que más o menos va bastante bien. Bueno, pues es una forma de animar para que la gente visite la feria y que se pase por el estado. Oye, mucha suerte. Muchísimas gracias. A ver, que estamos ahora grabando las golosinas. ¿Con quién hablamos? Soy un empleado de la compañía de Palomares. Son gominolas artesanas, esta de aquí, aquella de allá no. A ver, vamos a acercarnos. Estas están hechas con pulpa de fruta y gelatina vegetal. Además, hasta los tínteles son naturales, ni llevan gluten ni lactosa. O sea, que esto está, bueno, diseñado o en todo caso pensado para aquellos niños que ni toleran el gluten ni la lactosa. y natural también, también para ahora vegetariano, no lleva tampoco grasa animal. Oye, ¿alguna golosina así que tú me recomiendes? Porque es que estamos viendo de todo, cirue, la manzana, de melocotón, de pera, naranja, plátano, café, hay de todo, pero a ver. Sobre gustos los colores, todas están buenas, saben a lo que ponen, si pone de cola, de cola, si pone de naranja, de naranja, no saben otra cosa, si te gusta más la naranja que la cola, por lo normal, hay que sea la naranja. Oye, pero por bolsita... Esos son por gramos, la gente elige y lo mezcla como quiera, a su gusto. Bueno, pues que tenga mucha suerte, mira, ya desde aquí, eso, pues aquellos niños que sean intolerantes a la lactosa y al gluten, pues mira, tienen una ocasión de aprovecharse bien y de que la madre, ¿no?, le compre su chuche. Es cosa natural, encima. Venga. Hola, buenas tardes. Vamos a presentarles hoy la tabla para cortar frutas y verduras. Es una tabla alemana, es un producto que tiene muchos años en el mercado. Pues corta cualquier tipo de fruta o de verdura. Sencillamente lo que hay que hacer es pinchar en el protector la fruta o la verdura, lo que queramos cortar y sencillamente vamos a ir arriba y abajo y mira, vamos a tener unas rodajitas perfectas. Si las deseas un poco más finas, para preparar, por ejemplo, la tarta de manzana o de peras, y las quieres cortar más delgaditas, mira, suponiendo que esto sea una manzana, una pera o, por ejemplo, para hacer la tortilla de patata. Mira, tiene dos grosores. Corta de todo, por ejemplo, el tomate, el calabacín, o sea, cualquier tipo de fruta o de verdura. Mira, por ejemplo, el tomate, que es de las cosas más complicadas de cortar, mira cómo lo podemos cortar así de fácil y en un momentito. Es un producto muy práctico, te quita el peligro de cortar, mira, todas las rodajitas perfectamente cortadas en un momentito, o sea, para una ensalada, si quieres el otro grosor, pues le das la vuelta a la plantilla y ya lo tienes. Luego, no solamente haces rodajitas, también tienes juliana gruesa o la juliana fina. Mira, con la juliana gruesa podemos hacer algo que nos gusta a todos, que es la patata frita. Sencillamente pinchamos nuestra patatita y vamos a ir arriba y abajo y en un momentito, mira, apurando al máximo, tenemos patata frita en un momentito o para hacer unas ensaladas, lo que quieras preparar, ¿eh? Y luego tienes esta, la de la juliana fina. Igualmente, si te gusta la patata paja, por ejemplo, o para las zanahorias o cualquier tipo de fruta o verdura que quieras cortar, mira, así de fácil en un momentito, sin el peligro de cortarte, apurando siempre al máximo y con un resultado, mira, fenomenal esto, todo picadito en un momentito. La limpieza es muy sencilla, ¿eh? Simplemente es meterla bajo el chorro del grifo y ya la tienes lista, ¿eh? Es una maravilla para tenerla en la cocina. Bueno, pues yo me voy a acercar, si te parece, ¿vale? Un poquito más y a ver, este quizás es lo que estáis promocionando en esta feria, aunque yo sé que tenéis más artículos, pero, por ejemplo, el producto este, el que hemos visto, ¿qué precio tiene? Este te vale 25, es un producto alemán, está hecho con materiales de primera calidad, el acero, es acero soligen, es un acero alemán que viene afilado en láser, nunca hay que afilarlo, o sea, nunca se te oxida, o sea, es para muchos, muchos años de trabajo con él, o sea, para que te hagas una idea, 20, 25 años en casa trabajando con él como el primer día, ¿eh? O sea, es un producto muy bueno, es alemán, los alemanes fabrican muy bien, ¿eh? Bueno, pues que tengas mucha suerte con este producto y la verdad, bueno, nosotros lo hemos visto ahí, bueno, unos cortes perfectos, muchas gracias. Nada, hasta luego. ¡Qué buena pinta! ¡Ay, estos dulces de Portugal! Hablamos con Luis que viene de Portimao, del Algarve portugués. Me voy a acercar un poquito. Oye, Luis, ¡ay, qué buena pinta! ¿Tú sabes que hasta ahora no podemos ver estos dulces? Bueno, estos dulces son muy buenos, son muy artesanos, pues yo ya estuve aquí en los palacios en febrero, me parece, la fera de stock que se hizo aquí y la, pues la gente de aquí, como normalmente en todos lados, les gustaron mucho de los dulces, que son muy artesanos, esto es de familia y venimos ahora también a repetir, a repetir en otro tipo de feria diferente. Porque es la primera vez, ¿no?, que viene a la feria. Aquí sí, aquí es la primera vez, pero nos comentaron que es una feria que viene mucha gente y entonces, como vinimos a la feria decidimos venir también ahora a la feria del ganado. Bueno, vemos aquí mucha variedad de pasteles, por ejemplo, ¿cuánta variedad has traído para esta feria? Mira, yo debo tener ahí 16, 18 variedades, tengo, es que no tengo toda la exposición hecha porque es solo ahora que he metido la patela, pero tengo tartaletas de fruta, de manzana, de almendra, hojaldre con nata y fresa, leche frita, aquello bizcocho con gem y coco, la bolinha de creme de chocolate, miloja de chocolate, bizcocho de chocolate, tengo uno que es muy bueno. También, que es este, que es como un pudin con almendra por dentro, un pudin, un pudin en pastel, que está muy, que está muy gracioso, que sabe, es un flan, pero es pastel. Tengo aquí debajo croissant de chocolate, aquí, tengo las palmeritas artesanas de nosotros, aquí tengo otro que como la palmera pero es doble con chocolate por dentro. Qué buena pinta tiene todo. Tengo estos con crema, bueno, mucha variedad. La verdad que sí. Oye, y para ir concluyendo, para que se informe bien la gente que nos ven, el precio, ¿va por unidad? Va por unidad, va por unidad. Nosotros tenemos un euro, unos cincuenta y unos ochenta. Tenemos la tartaleta y la leche frita que son los más caros y aquel también de la puntita, unos ochenta y después, me parece que uno más, aquel, y después los otros unos cincuenta y tenemos pastel de Belén en un euro. Pues mira, yo he probado el pastel de Belén y te puedo decir que está exquisito. Sí, eso tiene una crema tostada buenísima, maravilloso. Pues Luis, muchísimas gracias por estar aquí, que tengas mucha suerte en esta experiencia nueva tuya y que para el año que viene que los dulces de Portugal sigan viniendo para acá. Sí, claro que sí, muchas gracias. Chau, chau, chau. Bueno, después de degustar unos dulces de Portugal, vamos, vamos a ver. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Tu nombre es? Lola. Lola, ¿y de dónde vienes? De Sevilla, aquí estoy secándome. Es que bueno, tú sabes que vienen ahora las nubes bien cargadas de agua. Sí, Oye, a ver, el stand me encanta porque la verdad me gusta mucho el tema de las piedras, los inciensos, a ver, cuéntame, porque tiene tantas cosas por ahí. Pues mira, amuletos principalmente de plata, colgantes de plata con piedra natural, piedras naturales, todo piedras naturales, inciensos y mañana que ya no va a llover traeré amuletos que vienen todos metiditos en su blister explicativo de cartón. Hoy no lo he podido poner, pero mañana estará más bonito todavía. Si pasáis mañana lo veréis todavía más bonito. Porque son amuletos relacionados con, vinculados con el signo zodiacal. Amuletos con el signo zodiacal, amuletos islámicos, amuletos turcos, amuletos hindúes, amuletos egipcios, de todo tipo. Qué maravilla, incluso masones, de todo tipo. De todo tipo. Bueno, yo conozco muy bien esta marca, para mí, Natchampa, para mí, es la mejor marca de incienso, sin duda. Y yo se lo recomiendo porque sí, Natchampa hace diferencia por los colores de las cajas, que hay varias. Sí. Natchampa, el amarillo y el azul. Cualquiera de los dos huele fenomenal. Si los conoces lo tienes que saber. Huelen muy bien. Sí, sí, sí. Los dos. También lo hay en desodorante, lo hay en jabones, lo hay en spray, en aceite. Lo que pasa es que yo trabajo el incienso nada más. En varilla, ¿no? En varilla, exactamente. Y bueno, y estas piedras, para aquellas personas que no lo sepan, a ver, cuéntame. Mira, las piedras se pueden vender de tres maneras. Por decoración, por protección o por sanación. Por decoración, porque te guste colgarte una piedra azul, por ejemplo. Por sanación, pues la verde, que es para la salud, para ayudarte, favorece la salud. O por protección, por ejemplo, las negras o las turmalinas que dicen que protegen contra ataques psíquicos, males de ojo, etcétera, etcétera. De esas tres formas se venden las piedras. Bueno, pues para eso tú, ¿verdad? Sí. Informa, asesora, de aquella persona que se acerque a tú esta. Exactamente. Y no sepa qué pedir, porque claro, para conocer... O tienes que dar con una persona que sepa sobre este mundo o en todo caso, si simplemente tiene curiosidad, para eso estás tú, ¿no? Para asesorar. Exacto, para asesorar, para ver cuál es la necesidad de esa persona. Algunos solamente por el color, me llama esta piedra, me gusta, me la llevo, vale. Otro porque dice, me la llevo porque es mi horóscopo, por ejemplo. Y otro porque le gusta porque dice que es para la creatividad, pues ya está, depende. ¿Y qué precios más o menos de los artículos que tiene? Una piedecita de esta, yo tengo muy buen precio, vale 2,50. Y las chiquititas valen unos 50 o 2 euros, muy baratito, yo vendo baratito. 2 euros vemos por ahí en la champa, ¿verdad? No, en la champa, este sí, en concreto este vale 2. Estos valen un poquito más porque estos son otro tipo de inciensos, son inciensos ritualizados. Es decir, a estos se les hace un ritual que están preparados para un propósito. ¿Cuál es el propósito de este incienso? La espiritualidad y la purificación. Este, por ejemplo, de aloe vera, para atraer las influencias positivas. Están trabajados para un propósito en concreto. Luego tengo también esto, que es San Judas Tadeo, para las causas difíciles e imposibles, que ahora nos viene estupendamente y son pulseritas con su medalla de San Judas Tadeo. Qué bonita, preciosa. Claro. ¿Qué precio tiene esa pulserita? 4,50. Las hay de cristal checo y las hay de minerales de cuarzo verde, que además de ser de San Judas, el cuarzo verde favorece la salud. Uy, que me encanta. Bueno, nosotros tenemos que continuar, hija, pero a mí yo estaría aquí un ratito más porque es que estas cosas que me gustan mucho, lo tengo que decir. Qué maravilla. Bueno, pues nada, que se acerque. Ay, muchas gracias. De nada. Un besito. Le traiga suerte. Ay, este de... De San Judas Tadeo. De San Judas Tadeo. Ay, muchísimas gracias. De nada. Que animamos, oye, que la gente que se acerca al estanquee, hay unas maravillas. Bueno. Y que mañana estarán todos los amuletos. Y que mañana estarán todos los amuletos para que, según el caso de cada uno, pues para eso hay... solucionar o ayudar. Muy bien. Solamente con la fe se puede mover montaña. Gracias. A vosotros. Bueno, pues para aquellas personas que quieran visitar la feria agroganadera y del tomate, ya tienen, pues, otro medio de transporte para desplazarse sin necesidad de utilizar el vehículo propio o, por ejemplo, evitar ir andando, ¿no? Bueno, pues, como podemos ver, ahora mismo llega un tren, el tren turístico, que para esta feria agroganadera se han puesto dos trenes turísticos para facilitar el traslado de visitantes. Bueno, pues, estos trenes turísticos realizarán más de una decena de paradas en distintas zonas de la localidad. Vamos a recordarla, habrá parada en la avenida de Sevilla, precisamente, en la parada de autobús ubicada frente a la Pachanga y el Bar Rocío, en la avenida de las Marismas, junto a la entrada del Parque de los Hermanamientos, en la plaza Quinto Centenario, en la barriada de los Ratones, en la calle Álvarez Quintero, a la altura de la Glorieta Carlos Cano, junto al Colegio Cervantes y en la avenida de Utrera, en la zona ubicada entre las calles Virgen del Castillo y Doctor Ochoa. También habrá dos paradas en la plaza Cristo de la Salud, junto a la parroquia del Sagrado Corazón, en la avenida de las Marismas, junto al centro de salud Nuestra Señora de las Nieves y otras dos en la calle Juan José Vaquero, una a la altura de la esquina de la calle Cronista Antonio Cruzado y otra en la esquina de la antigua Caseta Municipal. Las siguientes paradas serán en la calle Los Molares, esquina con calle Sol, en la barriada de Paco Majón y en la avenida Siglo XXI frente a la calle Comunidad Autónoma de Asturias. La última parada será en la calle Malagueta, en el recinto ferial. Y recordar que el precio del viaje es de un euro y medio y si utilizan el tren turístico con parada de visita a la feria agroganadera han de pedir el ticket gratuito para el trayecto de vuelta. Bueno, pues ya lo saben, utilizar este medio de transporte es divertido, cómodo y bueno, pues una forma amena, divertida para visitar la feria agroganadera y del tomate. Bueno, pues aquí muy cerquita del tren turístico de la parada pues se encuentra la zona de atracciones. Así que hay varias atracciones para, según la edad, desde más pequeñito hasta un poco más mayor. Estamos ahora en la carpa avícola, hablamos con el presidente de la Asociación Andaluza de Avicultura, José Manuel Ocaña. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, este año cuántos ejemplares se han presentado porque hoy, esta mañana tenía lugar el enjuiciamiento de la quinta edición, ¿verdad? Creo que sí, de la quinta, yo ya es que he perdido la cuenta, ya llevamos aquí tantos años. Pues ejemplares al concurso han entrado unos 20 o 25 y en total en la feria para ventas y concursos habrán entrado unos 200 o 200 y algo. Lo cual es un éxito porque con el tiempo que hace todo por todos lados anegado de agua pues los gallineros están en bastante malas condiciones y algunas gallinas de las que venían a concurso venían literalmente como una sopa, vamos, porque el día de traerlas, que fue el jueves, pues cayó una tromba a la hora justa que abrimos aquí que fue tremendo. pues eso te iba a decir cómo se han presentado, cómo este año se encuentran los ejemplares, en qué condiciones. Pues hombre, en líneas generales ha mejorado el nivel de calidad de las aves, lo que pasa es que claro, el estado de presentación en algunos es mejor y en otros es peor por el agua, vamos, todo por el agua. ¿Hay distintas categorías? Aquí hay, para premios hay dos categorías, macho y hembra. Y bueno, el, y ya se sabe, bueno, ha sido el enjuiciamiento, pero la entrega de premios... La entrega de trofeos creo que es el domingo, lo que no te puedo, no os puedo decir es la hora. Bueno, pues el domingo sería la entrega de trofeos, con lo cual ya sabremos quién han sido los ganadores de esta edición. Sí, se entregan los premios a gallina azureña en categoría macho y en categoría hembra, después a gallina gigante, a gallina genana, a aves exóticas y a palomas de fantasía. Bueno, pues siguen siendo los mismos premios, ¿no? ¿O ha habido este año alguna...? No, los mismos premios que el año pasado, las mismas categorías. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nada, a ver si para el año que viene no, bueno, se presenta en otras condiciones. Mejor porque por lo visto va a ser más tarde en fecha, o sea, va a ser... Pero... Eso aquí da igual y encima si hacemos una feria de gallinas por H o por B siempre hay agua. Parece que las gallinas llaman a las nubes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Vale, a vosotros. pues ahora vamos a ver lo que nos podemos encontrar en esta otra carpa que está ubicada muy cerquita de la pista central. A ver, Abón Cosméticos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué nos presenta este año Abón Cosméticos? Pues Abón presenta todo lo que tenemos que son muchas cosas. Cosmética, bisutería, lencería, como podéis ver tenemos una variedad importantísima. ¿Pero este año hay algún producto estrella? Estrella, la línea Aniu Antiedad es la estrella de Abón. Sí, a ver, enséñame. Todo el mundo lo tenemos aquí. Podéis pasar. Aquella maletita, ¿no? La maletita aquella que lleva todo Aniu es la línea Antiedad a partir de 25, de 30, de 40, de 50 y de 60 años. Cada una de las líneas lleva, por supuesto, su crema hidratante, su crema de noche, su serum, su contorno de ojos, absolutamente todo. Además, premio a la mejor línea de cosmética Antiedad en el mercado. Bueno... No es que lo digamos nosotros. Bueno, pues habrá que probar esas cremas, ¿no? Totalmente. Eso es lo que queremos, que la probéis. La que pruebe, desde luego, la tiene para siempre, de verdad. Y una cosa, el serum, ¿por qué ahora está tan de moda el serum? Vamos a ver. ¿Qué tiene el serum? El serum lo que tiene es que al ponernos el serum con la piel limpia, antes de la crema de día y la crema de noche, el serum lo que hace es que la crema penetre hasta la epidermis. Entonces, cuando nos hace el efecto mucho más importante en la piel y mucho antes que cuando no nos ponemos el serum. Nos deja la piel aterciopelada y la que use el serum lo va a tener siempre, seguro. Bueno, pues ya lo saben, abón cosmético, aquí en esta gran carpa podemos encontrar de todo y perfumes. Hombre, los perfumes, cómo no, por Dios, los perfumes de abón de toda una vida. Que huelen estupendamente. También te digo que la gente que ya conoce abón sabe que precio y calidad de verdad que solo lo encuentran con nosotros. garantía total como multinacional que somos en todo lo que vendemos. Si el cliente no queda contento le cambiamos el producto e incluso se lo abonamos. Eso ya es muy importante. Pues muchas gracias. A vosotros. Mucha suerte. A ver, continuamos. Y a ver, nos acercamos hasta quesos de manchego. Pobre manchego, sí, de Ciudad Real. Bueno, a ver, no sé si es la primera vez que visita la feria. La segunda vez, la segunda vez ya. Sí, estuvimos el año pasado. Bueno, a ver, y este año ¿qué es lo que nos presenta? ¿Qué producto? Pues mira, este año traemos el producto ya en Selección Limitada, un queso con dos años de curación que el año pasado no lo traíamos. Los demás productos sí los teníamos el año pasado. Pues mira este. Esto es un queso añejo ya con dos años de curación. No se comercializa, solamente lo traemos para esta feria de los palacios y la que hacemos ahora en Trujillo también. Los demás no están a la venta para nadie. ¿Y el sabor? Fuerte, pero a la vez suave y con un dulzor. Primero te deja el dulzor en la boca y ya cuando te la has saboreado cuando te deja el picor. Y bueno, en diferentes porciones se puede comprar. Puede ser entero, medio, en cuartos de queso, ya como la gente prefiera. Bueno, pues mucha suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Quesos manchegos de Ciudad Real. Continuamos porque en esta gran carpa nos podemos encontrar de todo, como por ejemplo cuchillería flores, también para los pequeños lo que son las garra piñada, las piruletas, el algodón dulce, los barquillos. Bueno, a ver, me voy a acercar un momentito. Buenas tardes. ¿De dónde viene? De Chiclana, de Cádiz. De Chiclana, bueno, a ver, la verdad que esto es muy tentador porque los pequeños y los grandes nos gusta de todo lo que hay por aquí, pero por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta a la gente comprar? Pues la gente de aquí lo que más le gusta son los barquillos y los piñonates. ¿Piñonates que uno vale dos euros? Dos por dos y tres por cinco. Muy bien de precio, además tiene una pinta exquisita. Sí, tiene muchas almendras. Oye, y a ver, y eso también, las manzanas, a ver, tienes ahí la olla, ¿verdad? Sí, las manzanas de calavero que las hacemos en el momento, los piñonates igual y bueno, de todo un poquito, garra piñada de almendras, de pipa, almendras fritas, chupetes, piruletas, de todo un poquito. Oye, de Chiclana, no sé si has venido más veces a la feria. Pues llevo desde el principio aquí. O sea, 19 años viniendo. 18, exactamente. Son muchos años, con lo cual me imagino que te gustará la feria, ¿no? La verdad que siempre acabo contento, ¿eh? Oye, a ver, hazme una demostración, ¿no?, de la manzana, ¿no?, o se ha terminado. Ya se ha terminado, lo que quede es agua, ya la ha terminado. Oye, pero ahora eso tiene que estar quizás un ratito para que se ponga dura, ¿no? Exactamente, un poquito dura, y se envase, ¿eh? Bueno, pues, se ve muy contento. De hecho, ahí están esos 18 años que lleva visitando nuestra feria agroganadera desde Chiclana, pero desde aquí más cerquita, ¿verdad? Estamos con... Rafael Ayala. Con Rafael Ayala de Guarnicionería Ayala, bueno, que está aquí presente y, bueno, y vemos aquí una oferta bastante amplia, ¿verdad? La verdad que sí, hombre, que nuestros comercios tenemos unos precios muy buenos y también algunos precios especiales aquí para la feria, ¿no? Y además de Guarnicionería, como el nombre de la empresa se llama, tenemos muchos artículos de ropa, como camisas y muchas marcas que la tenemos a muy buen precio. Por ejemplo, ¿qué precios para la feria? ¿Qué artículos y qué precios nos podemos encontrar concretamente pensados para la feria? Bueno, pues tenemos unas camisas muy buenas que las estamos vendiendo a 10 euros, ¿no? Que es un precio muy bueno porque son camisas de marca y tiene bastante calidad y son dibujos de temporada, de este año. Además, unas camisas preciosas como lo podemos comprobar y, bueno, pues, hoy es el primer día y, bueno, y es viernes, pero ¿cómo va la cosa? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Un poco frío quizás por ser el primer día? Hombre, no solamente por ser el primer día, sino además por el tiempo, ¿no? Que el agua nos ha prejudicado un poquito. Pero, bueno, ya mañana vemos que da buen tiempo y verás lo que hemos perdido y seguramente que lo recuperaremos mañana. Pues muy bien, Rafael, gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes y sobre todo por la información que dais de estos eventos. Gracias, Rafael. Oye, qué cosas más monas, qué bonitas las flores. A ver, Consolación Ayala, moda flamenca. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué cosas más monas, más bonitas tienes en tu stand. ¿Qué nos podemos encontrar realmente, aunque ya se puede apreciar, pero cuéntame, ¿qué artículos? Pues mira, empezando desde la flamenca para feria, para romería, para el rocío. Tenemos todo tipo de artículos como son los complementos, los trajecitos, los trajecitos para bebés, pero todo un poquito. Y bueno, ¿diseño propio? Diseño propio. Yo estoy en Utrena, en el comercial Utrena, también estoy en Buenicinería Ayala, tengo algunos de los diseños y ahora mismo estoy trabajando para lo que es la feria y romería. Y a ver, sobre los modelos que nos podemos encontrar para esta romería, este rocío. Pues este año se llevan mucho los canasteros, muchos los estampados, muchos los lunares, vuelve los de lo clásico de siempre, pero dándole un poquito, un toque más moderno. Por cierto, también se puede realizar trajes a medida. Se realizan trajes a medida, que por cierto, de eso es prácticamente lo que se va trabajando para las ferias y muchos encarguitos y gracias a Dios se está dando el tema muy bien. Esperemos que ahora en las ferias de ganado nos den un poquito más a conocer y que tengamos muchos más encarguitos. Y en cuestión de precios, ¿cómo nos podemos encontrar? Pues de todo, todo depende siempre del tejido que le metamos y si le metemos en caje o mientras más sencillito es más económico. Más o menos desde unos 200 euros están los trajes para la romería, los más ligeritos y hasta aproximadamente unos 450 euros que son los más caros. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengo mucha suerte a ver qué tal si se acercan muchas personas hasta este stand porque la romería, el rocío está a la huerta de la esquina. Exactamente, muchas gracias. A ver, a la representante le vamos a dar un poquito. Sí, pero a ver, ¿esto es Durán-Sanche? Durán-Sanche Electrolux. Ah, vale. Es que me costaba un poquito de trabajo, ¿sabes? Porque digo, no sé si... Durán-Sanche. Ah, eso sí, Durán-Sanche. Poco original, poco original. Bueno, a ver, cuéntame, porque veo aquí varias cositas, varios artículos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la cosa está muy mala y hay que meter varios artículos para poder ir tirando de la feria. Las ferias están un poquito apagadas, la gente con la crisis están un poquito reacias a comprar por impulso y se lo piensan mucho y hay que meter artículos para que fomenta un poquito el consumo. ¿Esto qué es? Pues estos son perfumes a granel que son con las notas olfativas conseguidas en un 99%. Tú te pones cualquiera de los perfumes y las notas olfativas con los originales están conseguidas en un 99%. Entonces, como antiguamente lo vendían nuestras abuelas, tú te dices, pues yo quiero un frasquito de 100 mililitros, yo te sirvo un frasquito de 100 mililitros de la esencia que tú quieras y tú la hueles y el perfume va a ser el 99% idéntico con el original, pero no te vas a gastar 70, 80 euros que vale un frasco del original. El frasquito sería de este tamaño, ¿no? Exactamente, el frasquito son 100 mililitros. Vale, que sería 1,20 euros, 2,30 euros. 2,30 euros. Vale, y después, acércate para acá, vemos la baba de caracol y de aloe para el cutis, bueno, la baba de caracol que surgió hace unos años y que bueno, y fue toda una revolución. La verdad es que sí, que todo el mundo sabe, hoy en día, está demostrado científicamente que la baba de caracol es regeneradora y entonces se usa mucho en lo que para personas que tienen problemas de acné, para el cutis, para pequeñas heriditas, para cicatrizaciones, para lo que es, por ejemplo, si tienes alguna escosedura, incluso mejora mucho lo que son las estrías. En las mujeres, las estrías las mejora muchísimo usando las de mañana y tarde, las mejora bastante. Bueno, y a ver, cuchillos, vemos también ollas y masajes. La pulidora, que es el producto que nosotros hemos tenido estrella toda la vida, llevamos 14, ya 15 años vendiendo en las ferias de muestras, pero hoy en día una pulidora está en mil euros con el IVA y la verdad que la gente no está para gastarse mil euros. La tenemos un poco de todo ahí puesta porque siempre hay gente que se lleva muchos años pensando comprarla y siempre hay uno que llega y dice pues mira, me voy a llevar la pulidora y la tenemos a un precio muy asequible porque de mil euros la estamos dejando en 660 y estamos ahí intentando de pasar la crisis como día no lo va a entender. ¿Y por qué son cuchillos mágicos? ¿Cómo dice el cartel? Pues porque es acero quirúrgico, no es el acero normal que tienen los cuchillos de cualquier marca que conocemos en el mercado, es cromo vanadio al 555, entonces es un acero especial y el corte es un corte igual que un cerámico pero tiene la ventaja de que no se te parte si se te cae en el fregadero y de que puedes afilarlo tantas veces como lo desees que el cerámico no lo puedes afilar. ¿El juego de cuchillos? El juego de tres cuchillos vale 20 euros y el cuchillo jamonero vale 15 y el de cocina 10. ¿Y a ver, el masaje esté gratis? Este masaje es fabuloso, pruébalo, pruébalo y vas a ver y que te enfoque el cámara y vas a ver la reacción en tu cara que dice que vale más una imagen de mil palabras. Es un aparato que lo usan normalmente los fisioterapeutas, golpea 1200 veces por minuto en suave, que es el masaje que yo te estoy dando y ese golpeteo físicamente lo que hace es que te libera la tensión muscular. Esa tensión muscular que todos tenemos del estrés, de que no llegamos a fin de mes, de que vas a llevar al niño al colegio y vas a llegar tarde y vamos cogiendo estrés en los músculos, vamos cogiendo tensión y el aparato lo que hace es soltarte mediante golpeteo, soltarte la tensión muscular. No sé si este es el primer año que viene a la feria. No, hemos estado en la feria, en esta sí, pero en la feria del esto estuvimos también participando. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengas mucha suerte. Esperemos de que sí, seguramente que sí. Oye, voy ya súper relajado. Es estupenda, venga, gracias a ti, cuidado. Por el mensaje. Venga, a ver el cable. A ver. Bueno, pues como siempre las carpas siempre cuentan con muchas visitas y es que la verdad nos podemos encontrar de todo. Mucha artesanía, la verdad, mucha artesanía, también lo que nos gusta a todos, el buen comer. y la chacina, la chacina, ¿verdad? ¿Puede ser una tapita? A ver, esto sí. Venga, una tapita, dejamos. Arribarle el plato al cámara. A ver, espérate un momento. Le va a dar visto bueno tú, ¿no? Sí, sí, sí. Este primero está muy bueno, Rafa, toma, cariño. Ay, qué bueno. Jamones, Gloria e hijo. Gloria e hijo, de rute que somos, sí. Bueno, a ver, yo no sé, primero, para situarnos un poquito, yo no sé si es la primera vez, lleva varios años, viniendo a la feria. Es la primera vez, nos estamos iniciando en este tema de las ferias y es la segunda feria que hacemos. Y bueno, y entonces, contentos por estar aquí, Bueno, no podemos hacer mucho balance el primer día y un día laborable por lo visto aquí en el pueblo y no podemos hacer mucho balance. Los que ya son conocedores de otros años dicen que mañana y pasado son días fuertes de venta. No sé, el domingo por la tarde viene y te lo digo, no sé lo que pasará. Esperemos que sí. pero se os ve con mucho ánimo. Bueno, si el que estamos aquí detrás del mostrador estamos desanimados con lo que está cayendo, pues no te digo nada. Tenemos que meter alegría al público para contagiarle algo. A ver, tenemos embutidos, bueno, los clásicos, ¿verdad? Los clásicos. pero este jamón porque pone producto artesano, Exactamente. pero yo creo que la palma se lo lleva, ¿no? El jamón, ¿no? El jamón. Nosotros, para empezar, nosotros lo que hacemos es criar los cochinos. Criamos los cochinos y los criamos como tradicionalmente se criaban antes, con cereales, maíz, soja, cebada, garbanzos molidos, como antiguamente se criaban los cochinos. Lo hacemos, son una empresa pequeñita, familiar y lo podemos hacer. Esto comercialmente para vender cochinos no sería rentable, pero nosotros, como lo hacemos nosotros mismos, pues, bueno, y matamos nosotros mismos los cochinos, pues, lo hacemos, ¿no? Entonces empezamos por el producto que es el cochino, la materia prima, natural. Después los matamos, los matamos, los salamos en Sierra Nevada, allí los tenemos año y medio, con una salazón totalmente natural. Nosotros no le ponemos ingredientes químicos al jamón. Si veis la etiqueta, los ingredientes son solamente sal, totalmente tradicional, como el conservante por excelencia de toda la vida ha sido la sal. Entonces nosotros no le ponemos ningún otro tipo de conservante. Llamémosle conservante a los estabilizantes, antioxidantes, como hoy todos los productos tienen en el mercado. Por desgracia, eso es lo que nos estamos comiendo. Nosotros lo hacemos solo con sal y después lo tenemos año y medio en Sierra Nevada. Entonces, el proceso de este jamón es el más natural hoy por hoy que se le puede dar a una pieza de jamón. Desde la alimentación del cerdo hasta la curación, a 1.700 metros en Sierra Nevada. Pues mientras, me vas cortando unas lonchitas para que te veamos y así presentar un plato. Perfecto. Me vas a contar cuánto vale el kilo, ¿vale? Y bueno, no sé, ¿de cuántos kilos puede ser los jamones? Perfectamente. Mira, los jamones, nosotros, como los criamos nosotros, los dejamos que se pongan grandes. Entonces, nosotros, jamones pequeños, tenemos muy pocos. El peso medio está entre 8 y 10 kilos de jamón. Jamones, como antiguamente había, jamones grandes. Queremos hacerlo todo tradicional para no perderlo. Intentamos no perderlo. Nuestra empresa intentamos no perderlo. Y bueno, 8 y 10 kilos, el precio que tenemos creo que está dentro del mercado. 7,50 un kilo de jamón blanco de sebo. Blanco de sebo, yo creo que está dentro del mercado, no hay ningún disparate de precio. Y bueno, esperemos vender algunos. Hemos hecho algunos contactos y ya para mañana esperemos vender algunos. Y después, hacemos muy poco tipo de embutidos, hacemos muy poquitos embutidos, pero los que hacemos, los hacemos totalmente tradicional. Nosotros, la palma se la lleva de nuestros embutidos el relleno de carnaval. Es un producto, se llama de carnaval porque primitivamente se hacía solo por... ¿Es este? No, saca un poquito, Francis. No, este es la morcilla blanca. La morcilla blanca o nombre primitivo morcilla de seso. Entonces, este es el producto estrella. Exactamente, nuestro producto estrella que se llama relleno de carnaval porque primitivamente se hacía solo por el carnaval. Hoy día ya se hace todo el año. Los ingredientes básicos de este producto es la carne de pavo y el jamón. ¡Mmm, qué rico! Carne de pavo y jamón. No lleva carne de cerdo. Y la morcilla blanca, este redondito que habéis visto antes, es carne de pavo, jamón y además un 30% de carne de cerdo. ¿Vale? Pues, con tu permiso, como ya le hemos dado también al cámara a probar el jamón, para que pruebe el relleno, el relleno de carnaval. Se lo merece todo, porque va cargado y la limpiadora también si hace falta. El relleno de carnaval está buenísimo. Bueno, ese es nuestro producto de embutidos estrella, además de nuestros chorizos, nuestras morcillas de cebolla, nuestro salchichón tipo fué, tipo cular, en fin, esos son los 4 o 5 tipos y nuestras surrapas y este otro que vendemos mucho que es el chorizo en masa. Esto es la prueba del chorizo, que antiguamente cuando se hacía el chorizo, pues se probaba, se probaba en una sartén antes de embutirlo y nosotros lo vendemos porque es que estaba muy rico y está muy rico, así, la masa del chorizo. Es otro que vendemos bastante. Es que así, bueno, es que tendrá ganas de probarlo todo. Bueno, antes de marcharme me corta un par de lonchitas que te veamos, ese arte ahí de cortador de jamón. Muchas gracias por el piropo, ¿eh? Es que también hay que tener arte para hacer un buen cortador, ¿eh? Bueno. Bueno, y el cuchillo también tiene que ser uno ideal. Un buen, el cuchillo, buena herramienta, pero como se suele decir, un buen sobrecabo. Ahí lo dejo. Bueno, pues ya el plato casi va a estar listo para presentarlo y para disfrutar de aquellas personas pues que se acerquen hasta aquí. Muchísimas gracias, mucha suerte, nos alegramos de que nos visite. Y que te vaya bien y que, bueno, que para el año que viene también esté por aquí. Si no va bien, esperemos. Ya te digo que empezamos nuestra andanza, nuestra andadura en la feria, en la segunda, esperemos seguir. Mucho tiempo. Venga. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Estamos ahora en el stand de Tupperway Inmaculada Cerrada que es la jefa del grupo. Bueno, Isma, a ver, cuéntame porque hay muchos artículos y alguna gente se preguntarán ¿y este artículo para qué es? Por ejemplo, ¿no? Pues sí, pues hay varios adquiere para todo tipo de cosas, lo mismo para la congelación, para frigoríficos, para despensas, para cocinar en el microondas, para cocinar en el horno, todo lo que veis aquí, lo que es el termo, lo que es para el pan, la quesera, para picar, picadora, quiche y demás, ¿qué nos preguntan? Pues nada, nosotros aquí estamos para ofrecer productos, para también ofrecer trabajo, buscamos comerciales de Tupperway, hacemos también curso de cocina, la invitamos a la persona que venga también a un curso de cocina, porque hay personas que tiene lo que son la micro plus, que es un recipiente para cocinar en el microondas y a lo mejor pues no sabe utilizarlo o no le da la máxima utilidad que tiene ese producto o a lo mejor lo que es el producto es la ultra pro que se cocina en el horno, que también nos sirve para el microondas, entonces le invitamos a la persona que venga a un curso, le explicamos para qué sirve, qué es lo que puede hacer y le damos lo que es una amplia ventaja de lo que es el producto para que lo pueda utilizar mejor y demás. Y bueno, y esas reuniones de Tupper, ¿cómo son? Pues hay de todo, hay reuniones más flojitas y hay reuniones pues buenas, de ventas, es lo que me quieres decir, ¿no? Bueno, la reunión en sí, yo me lo paso muy bien porque una persona que te abre tu casa ya con eso se lo agradece, ¿vale? Entonces una persona que me dice, Isma, te voy a dar una reunión, ya con eso yo me siento satisfecha, ¿vale? Y el estar allí, como máximo estamos dos horas en una reunión, pero siempre te amplía más el tiempo y cuando te llevan más tiempo es porque estás a gusto y la persona que te abre tu casa pues está a gusto y está interesada en algún producto o me dice, oye, explícame esto, ¿esto para qué sirve? Porque yo tengo esto ahí en la despensa y a lo mejor no le doy utilidad, de todo, vamos, que lo que es la reunión en las casas de las personas pues te encuentras de todo. Y bueno, y como todo se moderniza, yo no sé si este año tenéis algún producto estrella dentro de Tupper o se mantienen más o menos los mismos productos. No, siempre salen productos nuevos. Tenemos este año, por ejemplo, lo que es el empanador. Lo tenemos aquí, ¿vale? El empanador. Esto es para empanar, para harinar, ¿vale? Lo que es el pescado, lo que es los filetitos, ¿vale? Y esto ahora mismo es un producto estrella. Pues sí. Bueno, pues hay que ver lo de cosas que salen, ¿eh? Pues sí. Todos los días sale algo nuevo. Y te quedas vamos a asombrar. La verdad, la verdad. Que sí, porque además, fíjate, la cantidad de artículos, la variedad hay para todo y de colores, ¿eh? Muy bonito, me encanta el color. El colorido. Muchas gracias, Isma. A ti, Carmen, hija. Que tengas mucha suerte a ver cómo se presentan estos días, el sábado y el domingo en particular, que siempre son los días más fuertes. Pues sí. Muchas gracias, Carmen, hija. Hasta luego. También, pues en esta edición, dentro de la feria agroganadera y del tomate, pues vamos a contar con actuaciones musicales organizadas por la Asociación Palaciega Tomate y Blue, hoy, viernes y mañana, sábado. Vamos a hablar en primer lugar con el presidente de la asociación, José Manuel Calerón-Cález, para que nos dé más detalles concretamente de la actuación de esta noche que vamos a contar con el grupo como el Niño Brown. Pues nada, estamos aquí otra vez, no paramos, como esto es una fiesta también del tomate, pero agravante del tomate, la gente, pero cómo está la gente aquí del Tomate Blue, nosotros aquí lo que hacemos es colaborar también y lo que queremos hacer también, como tenemos dos actuaciones, contar una banda local, como es la banda local de Niño Brown. Bueno, preséntamela. Eduardi, César, Nono y Terrero. ¿Y qué me puede decir de ellos? Bueno, pues yo que hacen flamenquido fusión y está actuando por aquí por el pueblo y la gente muy encantada en las actuaciones que dan por aquí locales. Bueno, Eduardi, que tú eres el vocalista del grupo, no sé, ¿cuánto tiempo tienes de vida del grupo? Pues, si Dios quiere, va para largo, porque además de que tocamos, somos amigos y de hace tiempo y compartimos la afición de la música y estamos más o menos que compartimos el mismo estilo y la amistad también, la que nos une. ¿Y cuándo nació la banda El Niño Brown? Pues, yo empecé solo, como quien dice y empecé a actuar y me vi que respondí a la gente y necesitaba apoyo para darle un poquito más de cositas a la música que hacía y que mejor que mis amigos y además buenos músicos. el flamenco fusión que también está de moda, ¿verdad? Sí, además que ya viene de muy atrás, de Pata Negra, Raimundo Amador, también mucho Blue, Tabletón y nada, ahí como somos de Andalucía intentamos que nuestro toque siempre quede y un toque personal que es lo que intentamos darle. ¿Cuánto tiempo más o menos va a durar la actuación? Yo no sé cuántas canciones vamos a escuchar. traemos un repertorio de sobre una hora y veinte, una hora y media, por ahí, ya el presidente es el que manda. Bueno, esa actuación que empezará dentro de muy poquito, bueno, se tiene prevista a las ocho, más o menos, minutos arriba, minutos abajo y la actuación será ahí dentro de la carpa de lo que es el bar, ¿no?, de la feria, ¿verdad? Sí, aquí venimos a ver, detrás de Me Gusta a mí, que también son amigos nuestros y venimos a darlo todo y con nuestro flamenquito función. Bueno, pues yo me imagino que encantado, ¿no?, de estar aquí en la feria y cantando, Yo encantado, siempre que participáis más aquí en el pueblo. Bueno, pues va a ser un gusto escucharos y sobre todo también escuchar una banda en una feria agroganadera, bueno, que este año por supuesto también se llama Del Tomate porque el tomate es protagonista en esta edición. Muchas gracias, te vamos a oír dentro de un ratito y que bueno, que la gente también disfrute de vuestra música. Muchas gracias por montar todo esto, al ayuntamiento, a la Asociación del Tomate Blue que está ahí siempre de cañón y tirando para arriba con la música que aquí hay mucha cultura de música y mucha gente con mucho arte y tenemos que explotarlo. Pues claro que sí, para finalizar rápidamente mañana sábado ¿tendremos? Mañana tenemos One Nostrio, un grupo de Sevilla que son más bluseros pero nada, que venga la gente a colaborar y a ver una gran actuación. Y que disfruten. Y que disfruten. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, no sé, nos vamos a presentar aquí a toda la gente que más o menos nos conoce pero bueno, como están grabando, que voy a presentar aquí por la guitarra eléctrica Juan Manuel Herrero aquí un aplauso ahí a la guitarra eléctrica de la familia de Eric Clapton pero de los Pualacios al cajón mi amigo César Vergara aquí un batería auténtico ahí con las manos cortadas y a la guitarra flamenca con el toque triana ahí Nono Díaz y un aplauso ahí para Nono Díaz y yo me voy a presentar soy el niño Brown y esto va para ustedes muchas gracias al ayuntamiento por confiar en la música muchas gracias por Tomate Blue a la otra sección y nada espero que disfrutéis porque lo va mal a todo tan email a la guitarra Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Niña, tienes algo que me puedes dar Brillándose el canto en tu camina Vivimos una noche llena de color Un río dorado a tus ojos Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba y esa canción ¡Vamos! Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se abrió Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se abrió Sigo caminando y no te veo más Brillándose el canto en tu soledad Vivimos una noche llena de color Un río dorado a tus ojos Preparamos la vida con nuestras manos La vida cantaba y esa canción ¡Vamos! Y una noche de amor desesperada Una noche de amor que se abrió Una noche de amor que se abrió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el de Rey! Una noche de amor Desesperada Una noche de amor que se ha dejado Una noche de amor Desesperada Una noche de amor que se ha dejado Muchas gracias Ahí recordando a Triana Que no se nos olvide de donde somos Es normal, estamos en directo Es normal, vámonos ahora Música Música Y que no me parten, y que no me parten. Chulairo la ley, chulairo la la. Chulairo la ley, chulairo la la. En el fondo la nevera, voy a colgar un espejo. Para cuando la abras, mirarte a mente en tu cara. Y allí tirada en tu cama, cuando me eches de menos. Y en tu alma veneno, y en tu alma veneno. Chulairo la ley, chulairo la la. Chulairo la ley, chulairo la la. Leilo la ley, chulairo la ley, chulairo la la. Leilo la ley, chulairo la ley, chulairo la la. Amooo. Leilo la ley, chulairo la ley, chulairo la ley, chulairo la la. Amooo. Gracias. ¡Gracias! Estamos empezando, estamos con los datos. ¡Qué bien suena el niño Brown! Pues nosotros vamos a poner el punto final al reportaje de este primer día de Feria Agroganadera y del Tomate. Una feria que se desarrollará hasta el domingo 7 de abril.